Con más de nuestra comunidad, el Festival de Música de Coachella está a unos días de empezar y entre los artistas a presentarse este año se encuentra un joven mexicano que creció aquí en el Valle de Coachella. Nuestro compañero Marco Revuelta habló con Danny Lux y nos cuenta más. Bueno, muy buenas tardes. Danny Lux ha cautivado a millones de fanáticos con su estilo único de música por todo el mundo. Platicamos con él sobre lo que significa para él presentarse en el magno evento este viernes. Danny Lux está conquistando el mundo musical con fuerza. El joven de 19 años ha captado la atención de millones en Instagram, TikTok y Spotify. Y con shows en México y Estados Unidos, Danny Lux nos cuenta que aún le cuesta creer lo que está viviendo. Y pues la verdad estoy tan agradecido porque realmente yo no me miraba haciendo nada más. Y con tan solo que todo está saliendo bien y poco a poco vamos subiendo, es como que mis oraciones han sido escuchadas. En unos días Danny Lux cantará sus canciones con sonidos de alternativos serreños en el Festival de Música de Coachella. No solo será su primera presentación, sino que es la primera vez que él acude al evento. La verdad se siente como un honor el solo hecho de que voy a estar ahí tocando frente de toda la gente, poder transmitir todas esas vibras que queremos transmitir con nuestra música. Y pues la verdad se siente como una bendición. Daniel Valderrama se instruyó en Desert Hot Springs y proviene de padres inmigrantes mexicanos. A los siete años su papá le regaló una guitarra que él encontró mientras trabajaba recogiendo basura. Me enamoré de la guitarra y le empecé a suplicar a mi mamá que me metiera a clases de guitarra. Y es cuando me metió con el líder del coro de la iglesia y él me enseñó todo lo básico. Y luego cada domingo yo andaba en la iglesia tocando. Y todo eso pasó ahí en Desert Hot Springs. Poco después empezó a escribir música y durante el pico de la pandemia publicó videos en TikTok. Lentamente sus videos estallaron y las puertas de oportunidades empezaron a abrirse. Siempre hay que tener paciencia. Yo siempre digo y siempre ser único y nunca perder la motivación. Mientras llega su turno para cantar en el Coachella Fest, Dani comparte que ha estado practicando todos los días para ofrecer su mejor versión. Y dice que esto es solo el comienzo de lo siguiente. Como dije, mi papá trabajaba en una compañía que levantaba la basura y esa compañía también levantaba la basura en Coachella. Y es algo bonito que ahora me voy a dar a mi papá y él va a estar en backstage conmigo. Y bien, la joven estrella nos cuenta que en mayo lanzará su tercer trabajo musical, con lo cual espera poder visitar más ciudades. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Qué bonito y que sigan los éxitos y apoyando el talento local. Gracias, Marco, por tu informe. Momento de una...